Hola niños y niñas, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque ya partió la primavera y puedo salir a recorrer los campos para hacer una rica miel. Al parecer, Lila y Toto nos contarán sobre la primavera. Veamos qué pasa. ¡Hola niños y niñas, ¿cómo están? ¿Escuchan ese sonido? ¿Qué será? ¡Ay, me despertaron muchos pajaritos! ¿Se han dado cuenta que en esta época cantan muchos más pajaritos? ¿Por qué será? ¡Hola niñas! ¡Hola niños! ¡Hola Toto! ¡Hola Lila! Le estaba contando a los niños y a las niñas que me desperté con los pajaritos hoy. ¡Cantan tan lindo! Es que Toto es primavera y en esta época los pajaritos comienzan a cantar más. ¡Primavera! Y Toto entramos en la estación de la primavera. ¿Ustedes saben qué pasa en la primavera niños y niñas? ¿Qué les parece si salimos del teatro y observamos la naturaleza? ¡Qué buena idea! ¡Vamos! 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 ¡Es verdad! ¡Florecen las flores! ¡Los árboles que botaron sus hojas en otoño comienzan a brotar! ¡Está todo mucho más verde por las lluvias del invierno! ¿Se han fijado en esos cambios niños y niñas? ¡Todo se transforma! ¡Vuelve a nacer! ¡Qué lindo! ¡Hasta me emocioné! Además del canto de los pájaros podemos escuchar a las abejas. Hace un rato escuché una. A ver si sigue por ahí. Escuchemos con atención. Yo la escuché. Me encantan las abejas. Hacen un trabajo muy noble y lindo. ¡Qué trabajo! Ellas hacen miel. ¡Miel! ¡Qué rica es la miel! ¡No sabía que las hacían las abejas! ¡Guau! ¡Qué genial! Así es, Toto. Y si vamos a buscar a la abeja y le pedimos que nos cuente, ¿les gustaría niños y niñas? ¡Qué maravillosa idea! ¡Me encantaría conocer una abeja! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Avejita! ¡Hola! Somos Lila y Toto. Queremos conocerte. ¿Puedes venir? ¡Por supuesto! ¡Hola, Lila! ¡Hola, Toto! ¡Hola, niños y niñas! Justo me encontraron sacando polen de las flores. ¡Aveja! ¡Muchas gracias por venir! Con Toto estamos muy intrigados de cómo fabricas la miel. ¡Qué bueno que se interesen por eso! En esta época del año salimos a trabajar con mucha energía porque es primavera y hay muchas flores. ¿Se han fijado, niñas y niños? ¡La naturaleza es muy abundante en esta época! ¡Nos regala olores, colores, sonidos! ¡Ay! ¡Amo la naturaleza! ¡Es tan emocionante que me dan ganas de ayudar de felicidad! ¡Aveja! ¡Aveja! ¡Toto ha estado muy conectado con la primavera, al parecer! ¡Qué bueno! ¡Eso es muy lindo! ¡Avejita! ¡Te vimos en una flor muy concentrada! ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué creen que estaba haciendo? ¿Sacando polen y néctar? ¡Muy bien! El polen es un polvito muy fino y el néctar es el líquido dulce que se encuentra en las flores. ¿Y qué hacen con el polen y el néctar? El polen lo guardamos en nuestras patas y el néctar en nuestro buche y lo trasladamos volando hasta nuestra casa, el panal. Es nuestro alimento y lo almacenamos en el panal. Aquí en el panal es donde fabricamos nuestra miel. ¡Guau! ¡Qué genial alimentarse de las flores! ¡Es verdad, Toto! ¡Niños y niñas! ¿Han probado alguna vez el néctar de las flores? Lila y Toto, prueben esta. ¡Mmm! ¡Qué delicia está! ¡Tan dulce! Ahora, amo más la primavera. ¡Hay olores, colores, sonidos y sabores! ¡Es tan genial! ¡No lo puedo creer! ¡Mmm! ¡Qué rico sabor! ¡Pura dulzura concentrada! ¡Qué bueno que le gustó! Ahora, yo los dejo, porque tengo que subir con mi trabajo. Voy a ir a las flores de un gran ulmo. ¡Chao, Lila! ¡Chao, Toto! ¡Chao, abeja! ¡Muchas gracias por contarnos sobre el proceso de la miel! ¡Sí, abejita! ¡Muchas gracias! ¡Que tengas un dulce viaje! ¡Hasta pronto! ¡Chao! 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 Estoy tan contento, Lila. La primavera me tiene inspirado. De hecho, te iba a decir que hiciéramos una obra de arte para hacerle un homenaje a la primavera. Pero qué excelente idea, Toto. Podríamos usar colores de la naturaleza. ¡Me encanta! ¡Yo tengo una beterraga que tiene un color violeta muy intenso! También podemos probar con otros elementos de la naturaleza, como algunas flores, hojitas... ¡Sería muy lindo! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! Lila, ¿te parece que primero le pidamos permiso a la naturaleza si podemos hacer uso de sus flores y pasto? Me parece muy bien. Hojitas, pasto, flores, ¿podemos usarlas para hacer arte? ¡Sí! ¡Eh! ¡Vamos a buscar! ¡Mira! ¡Aquí encontré unas! ¡Mira qué lindo el color, Toto! Y acá está la beterraga que te dije. A ver qué pasa si es que la estampamos. ¡Eh! ¡Wow! ¡Toto, mira! ¡Es muy genial! A ver, tratamos de partir. Está un poco dura. ¡Miren, niños! Ustedes también podrían hacer arte con estos. Y si frotamos, esta flor se marcará. ¡Ah! ¡Mira, Toto! ¡Qué lindo! ¡Es muy genial hacer arte con la naturaleza, Lila! ¡Miren cómo va quedando! ¡Voy a buscar pasto! ¡Mira, traje mucho pasto, Lila! ¡Pusémoslo! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué entretención! ¡Ayúdame a frotar a ver si se marca este color! ¡Ay, que está todo lleno de cosas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí sí! ¡A ver! Usemos pasto, frotémoslo. ¡Oh, qué maravilla! A ver, a ver, a ver, ¿qué otra cosa puede ser? ¡Este! ¡Acá hay más pasto! ¡Mira! ¡Se marca! ¡Ay, qué lindo! ¡Miren, niños y niñas! ¡Vamos a estampar más! ¡Vete, raga! ¡Qué divertido usar estos elementos para hacer arte! ¡Miren, niños y niñas! ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¡A mí me parece que está genial! ¡Pero Lila, ¿dónde estás? ¡Ay, es que estoy afirmando! ¡Ya, yo lo voy a afirmar para que veas cómo está quedando! ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Guau! ¿Qué les parece, niños y niñas? ¿Qué se imaginan que es esta obra? ¿Cómo podrían hacerla ustedes? ¡Ay! ¡Fue un día muy genial! Observamos la naturaleza, conocimos a una abeja que nos contó de su trabajo e hicimos arte. ¡No puede ser mejor! ¡Sí, qué entretenido! Y si vamos, Toto, ¡vamos! ¡Chao, niños y niñas! ¡Que estén muy bien! ¡Chao! ¡Nos vemos!